Un hecho de intolerancia dejó una persona lesionada en el barrio Álvaro Payares del municipio de Aguachica. Según las primeras versiones, la disputa entre varias personas por causas aún desconocidas dejó a un joven de 19 años baleado con un arma traumática. Cristian Andrés Solano Castro recibió dos impactos con arma de fuego en la parte posterior del tórax, quedando tendido en el suelo en presencia de los moradores de dicho sector, quienes fueron testigos presenciales de la disputa. El lesionado permanece recibiendo atención médica en una clínica de Aguachica. Su estado de salud es estable. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.